¿Estamos de acuerdo que el papiro de él es fake? Yo sigo pensando que sí, porque... Oski te dijo que el papiro real tiene las reglas escritas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Yo cuando fui a cabaña de deliberación, le pregunté a John que qué onda con el papiro. Claro que tenía esa duda. Y él me dijo, pues es el que tenía Lisbeth. Al final del día, el hecho de que lo tenga Lisbeth no significa tampoco que sea auténtico, ¿sabes? Y aparte viniendo de John. Pero es que Eli tampoco quiere aceptarlo. Yo ya le dije, yo creo que se ve raro. Y Eli me dice, no, no, sí es, sí es, sí es. Entonces, en todo caso, cuando lo use ella, no me gustaría ver eso. A mí me da mucho qué pensar, me da desconfianza. No dudo de Eli, dudo de lo que dice John. Yo le pregunté a John también. Él me dijo que era el papiro que tenía Lisbeth. Pero nada me confirma que eso sea cierto, ¿sabes? O sea, ya hemos visto que John, con tal de salvarse, es capaz de mentir. En dado caso de que ese papiro sea fake, sería la peor negociación hecha en Survivor. O sea, no, 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 no. Oigan, ayer cuando fue la novela con el Rasta, se me olvidó el sexto punto. Lo traía en la cara, digo, en la cabeza. Se me olvidó porque el bato estaba casi llorando, ahí como niño chiquito. Está complicado estar todo el tiempo atrás de ellos, diciéndoles, oigan, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de lo otro? A nadie, nadie se acordó de lo que negociamos. O sea, de las primeras cosas que les dije fue, vengo y con defecto, ¿me vas a dejar hablar? Sí, pero a mí no me hables, hables a ellos. O te sigue encantando escuchar tu voz. Han incumplido algo que es muy grave, por si no lo sabían. Cuando se queda en una negociación y al calce del papiro dice que el incumplimiento tendrá consecuencias graves, no han traído ni las aletas, ni la caña, ni el arpón. Porque seguramente Rasta va a querer utilizarlas y va a decir, yo se voy a pedir más. Pero no importa, si eso tiene consecuencias graves. ¿Por qué no pedimos el visor? Hay que ir sobre eso. Lo pedí, pero a mí me dijo Benji que no lo tenía. No, ahí ya está. Vale, ya. ¿Por qué no pedimos el visor como consecuencia? Claro. Yo creo que hay que dejárselo a Warrior. No puedo estar todo el tiempo yo atrás, 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 atrás. Oigan, ¿se acuerdan de esto? Oigan, ¿se acuerdan del otro? Yo quiero ganar, yo vengo aquí a ganar, vengo aquí a competir, vengo aquí a hacer lo necesario para sobrevivir. Es un tema delicado porque una cosa es la negociación, de que si no cumples dentro del tiempo y la otra es el incumplimiento de los acuerdos. Vamos a ver qué pasa. Pero si se me olvida, me recuerdan. Ok, sí. Si les parece bien. A todos en esta londa. Así, muy bien. Así, muy bien. Qué rico. Compárteme elotito. Yo compartí cobija y cocos. Ay, los cocos. Ahora te robo. Ella se trajo un elote. La mandaron con un elote, el cual ayer haciendo el arroz. Uy, no, bueno, qué caras hizo la mujer. Mi porción, tu porción. Gracias. Y ahorita me traje mi arrocito para que no me lo robe. Y le dije que si había compartido su elote. O sea, ¿qué le cuesta darme un cachito más? O sea, yo soy súper compartida, pero no me gusta la gente que sea así. Se me hace que es bien doble cara. Ya lo noté, ya me di cuenta. Y creo que por eso le quieren dar cuello en jaguares. Yo te conté lo de Liz que... Que su papiro, ella puede quitar el tótem de inmunidad. Un collar. Y el collar de inmunidad. Eso se llama así todavía más heavy. O sea, más heavy de, no de... Más poder. Un poder como de que, wow, o sea, ¿por qué no me mandaron a mí esa coña? Ya sé. Pero... Uno quiere estar... Ahora que lo pienso, Liz mencionó que podía quitar inmunidad, pero a mí no me quedó claro que era el collar. ¿Sí me explico? O sea, yo más bien entendí que ella podía quitar la inmunidad a alguien que la tuviera o ofrecerla con el papiro. Pero no, sí mencionó que podía quitar la inmunidad y yo más bien no lo relacioné con que era el collar. John, creo que cada vez va a estar más desesperado por hacer sus maniobras. Ahora Tigre no está y es malo. Es lento, torpe. Ayer no pudo, ¿vieron? Este, entonces lo único que le queda es esas... Juegos psicológicos y... Y todo. Entonces por eso quiere ir por Lobo. ¿Dudo que sacan a Lobo? No, no, no ahora, porque ahorita van a querer primero sacar a Ceci, a Oski, pero el que sigue va a ser... va a ser John o Lobo. ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres, jaguáres! ¡Como el ave fénix! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Halcones y jaguares, qué gusto verlos! Bienvenidos. Esto es Survivor México, día crucial. En la semana número 5 de esta aventura. Esta misma noche, alguno de ustedes estará poniendo punto final a esta larga odisea. Uno de sus fuegos podría extinguirse. Tendrán que hacer hasta lo imposible halcones y jaguares por apoderarse de este tótem de inmunidad grupal para evitarse problemas. Para llegar al consejo tribal sin ningún tipo de preocupación, pensando únicamente en qué van a hacer para la semana número 6 que se avecina. La tribu que no lo tenga en su poder, entonces sí, tendrán que hacer algunas estrategias para saber quiénes estarán en el juego de extinción y ahí cualquier cosa podría suceder. Es lo más valioso que les puedo ofrecer en esta semana número 5, el tótem de inmunidad grupal. Sobrevivientes tendrán que hacer todo por alcanzar. Sí, señor. Halcones, dos integrantes de su tribu están en el exilio, el caso de Lu y el caso de Itzel. No pierdan de vista esta situación. Por ahora son pocos aquí en la ceremonia. Dos halcones están en el exilio. Tendrán que redoblar esfuerzos. Ya se dieron cuenta que lo pueden hacer, que se reencontraron con el triunfo y con la victoria. Y esto se va a poner muy interesante. De por medio el tótem de inmunidad grupal. Benji, veo que traes en tus manos aletas y ese arpón. Y recuerdo que son parte de una negociación que estableciste con John. Así que tendrás que hacer entrega de estos artículos. Así es. Hoy decidí traer y tener mi palabra. Así que voy a hacer entrega de lo que le había dicho. Las aletas, el arpón y la caña. ¡Vale! Y bueno, amistades, bueno, no, cuentas claras, enemistades largas. Muy bien. Ahí está entonces, entregándome el arpón y las aletas. Yo tengo una pregunta, ¿por qué hasta hoy y no ayer? Porque se me olvidó, pero ya te lo traje. Más vale tarde que nunca. Vale. Yo pensé que se lo ibas a recordar, John, pero yo no soy quien para ganarle recordando. Fíjate que traía un speech perfecto para la ocasión. Ayer decidí guardármelo para que fuera más contundente hoy. Pero bueno, veo que cumplió, entonces nada más que decir. Perfecto. Juguemos. Parte de la negociación en aquella mesa, en aquella cabaña de deliberación. Gracias, Benji. Bien, halcones y jaguares, quiero decirles algo muy importante. En disputa, el tótem de inmunidad grupal. Pero para esta ocasión, tengo una muy buena recompensa. ¡Sí, jaguares! ¡Echállala! Que será para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Digamos que tendrá una doble recompensa. Tendrán el tótem de inmunidad grupal. Todos se estarían catapultando a la semana número seis, pero también tendrían esta recompensa. ¿Quieren saber qué hay aquí debajo? Halcones y jaguares les va a encantar. Algo así no han tenido en toda la temporada. Ha llegado el momento de que yo pueda entregarles justo lo que hay aquí debajo. ¡Preparamos! ¡Venga, Warrior! ¡Cuatro churros y café! ¡Un gran postre para la tribu ganadora de la siguiente prueba! ¡Vean esto! ¡Son rellenos! ¡Son rellenos! ¡Dos de crema de avellana y dos rellenos de chocolate! ¡Podemos olerlo, Warrior! ¡El tamaño es impresionante! Así, este plato, como lo ven, para cada sobreviviente de la tribu ganadora. ¡Cuatro churros rellenos! Y además, café. ¡Cafecito! Tótem y recompensa. ¡Venga, Warrior! Me parece que... ¡Sácalo ya! Les he puesto la mesa de una forma maravillosa para que compitan y para que después simplemente disfruten el llegar a la semana seis y el poder comer estos churros. Bien, Halcones y Jaguares, les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Cada tribu conformará equipos de dos sobrevivientes. Tendrán que ir directamente a su respectiva embarcación. Tendrán que remar. Piensen que van en busca de la pesca del día. A lo largo de ese trayecto en el mar tendrán que ir pescando. Justamente tendrán, a través de un gancho, que tomar todo lo que encuentran en el camino, algunos pequeños costales. Todo lo que encuentran una vez que regresen a la orilla de la playa, tendrán que colgarlo en una estructura. Deberán sacar pequeñas pelotas que se encuentran en algunos costales. Servirán para la estación final. El objetivo en esa última estación es llevar a través de un camino sumamente inestable, con mucha destreza, la pelota al fondo de una canastilla. Cada uno de los sobrevivientes tendrá que llevar una pelota a la zona objetivo. Quien consiga esta misión, terminarla primero, habrá obtenido calavera. Y la prueba será ganar cuatro calaveras. ¡Venga, ganado! ¡Vamos, jugadores! Se requiere comunicación, coordinación, a remar muy bien, a pescar y mucha destreza en la parte final. ¿Quieren tótem, quieren churros? Aquí están. Solo una tribu podrá tener todo esto que les ofrezco el día de hoy. ¡Mucha suerte, halcones y jaguares, y a tomar posiciones! ¡Un, dos, tres! ¡Haguares! ¡Haguares! Todo listo para el primer enfrentamiento en disputa al tótem de inmunidad grupal. Por parte de jaguares, Lobo y Lisbeth. Por parte de halcones, Eli y Benji. ¡Preparados, listos, vamos! ¡Allí vienen! Zarpando a máxima velocidad, intentando remar con buena coordinación. Vayan para todo lo que encuentran en el camino. Tienen un gancho para tomar. Los costales, las bollas, lo que encuentren. Piencen que es la pesca del día. El gran objetivo de este día es apoderarse del tótem de inmunidad grupal. Deberán tener extremo cuidado al momento del balance. Podrían complicarse en la existencia si de pronto naufragan, si de pronto esa embarcación se va para un costado peligrosamente. Podrían voltearse por completo en medio del mar. Mejor avance por parte de Lobo y de Lisbeth. Del otro lado han tardado mucho. Salcones con Benji y con Eli. Es fácil de pronto que se atasquen, que no encuentren la técnica perfecta para poder traer consigo todo lo que encuentren a su camino en ese largo trayecto. Se ha atascado la embarcación por parte de Alcones. En el día más importante de la semana, esta misma noche, Consejo Tribal, votaciones, sentenciados, juego de extinción y un fuego que habrá de apagarse para siempre. ¿Cuántos problemas con Eli y con Benji? Esa embarcación sigue lejos, lejos de la playa. Va a llegar primero la tribu Jaguar. Lograron remar de mejor manera. La dirección de la embarcación de Alcones va hacia el otro lado. Vean cuántos problemas con la tribu Alcón. Iban en otra dirección. No han logrado dar toda la vuelta. Empieza Labores. Ya Jaguar es en la segunda estación. Momento de colgar todo lo que han hecho y se han encontrado. Deberán extraer de los pequeños costales las pelotas que servirán para la última parte, para la última estación. Ya, es que Eli, pala hacia acá. Así como yo. Ahora entiendo por qué la tribu Alcón terminó donando todo el kit de pesca en una cabaña de liberación. No tiene la menor idea de remar y de cómo pescar. Siguen lejos, muy lejos. Jaguares ya se encuentra en la última estación. Tienen muchísimo margen de maniobra para poder mandar la pelota al fondo de la canastilla a través de ese largo recorrido en una estructura sumamente inestable. No han logrado todavía encontrar la técnica al momento de remar. Le falta muy poco al lobo. Está en la curva compleja, espinosa, la curva del diablo, esa que no tiene ninguna pared. Vuelve a caer la pelota del lobo. Es aquí donde hay que demostrar quiénes son porque han llegado a Survivor. Tiene ya una pelota Benji. Va a máxima velocidad y esto se va a emparejar una vez más. Jaguares no aprovechó. Comienza labores Benji. Último nivel en el que se encuentra Lisbeth. Manda la pelota al fondo o no. Acelerar y desacelerar. Pura precisión. Parece que lo tiene Lisbeth. Parece que lo tiene. Ahora sí ha entendido. Bájalo despacito. Va bajando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Adentro. Consigue Lisbeth. Mandar la primera pelota al fondo. Ahora ya saben cómo es. No lo consigue Benji. Ya se la sabe. Ya se la sabe. Ventaja para Lobo. Ventaja para Jaguares. La diferencia entre tener tótem de inmunidad grupal y estar a salvo todos. Vuelven a hacer cambio Halcones. Lisbeth casi como si trajera un hilo mágico. Invisible. Lo tiene Lobo. Lo tiene Lobo Calavera para Jaguares. Dos pelotas al fondo. Oh, cayó la primera calavera para la tribu Jaguares. Una calavera Jaguares. Ninguna. Halcones. No pasa nada. No pasa nada. Todo bien. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares tiene una calavera. Halcones ninguna. Por parte de Jaguares, Jon y Esme. Por halcones, Janet y Nico. Preparados. ¿Listos? Vamos a remar fuerte y preciso. A ver, dale, 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 dale. Vamos a ver quién comienza a tomar ventaja en este largo recorrido a través de las embarcaciones. Por un momento iba a pedir a los violines. Y en problemas a Jon y a Esmeralda. Pensé que iban a naufragar. Se la dio demasiada esa embarcación. Del otro lado, Nico y Janet ligeramente atrás. Espero que no hayan recibido consejos de él y de Benji en cuanto a la remada, porque si no, se van a Nueva Zelanda. Mejora el avance por parte de Jon y de Esmeralda. Remando fuerte, Jon. En labores de pesca, Esmeralda. Del otro lado, Janet tiene ya esa primera cuerda. A mover los músculos. Esto es Oroba y Boroméxico en disputa el tótem de inmunidad grupal. Y además, como extra, churros. Rema. Dos, dos, dos. Escuchen el esfuerzo y las indicaciones por parte de Jon. Después de que por un instante iban a voltearse por completo, logran llegar a la zona límite. Ventaca en el recorrido para la tribu Jaguar. Muy atrás, Janet y también Ico. Huelgan esa pesca del día. Momento de extraer las pequeñas pelotas de esos costales. Va a llegar Esmeralda. Ella dice, voy primero, buscando las maniobras perfectas para llevar su respectiva pelota a esa canastilla. Después tendría que venir Jon. Pueden intercambiar posiciones. Si alguien no lo consigue, cuantas veces lo necesiten. Le falta poco a Nico y a Janet. Últimas remadas. Llegan Oroba. Van a alcanzar la zona límite, clavando ese remo para poder avanzar un poco más. Allá viene entonces Nico y también Janet. Van a llegar a la orilla de la playa. Muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. ¡Llega, muy suave, muy suave, muy suave! Allá viene Janet. A colocar todo lo reconectado. Muy despacio. Y vayan directamente a ese mecanismo, a esa plataforma inestable para que... Puso agua, muy suave, correcto. Coloque las pequeñas pelotas al fondo de la canastilla. Hasta que caiga. A llegar Nico. Vale. Entra la primera pelota por parte de Jaguárez. Ventaja para Jaguárez. ¡Llega, vamos! ¡Vamos! ¡Más leto, John! ¡Todo bien te falta! Allá viene John. ¡Eso! En desventaja halcones después de que tardaron mucho más en poder avanzar en esa embarcación. ¡Eso! ¡Perspirado! ¡Pulsaciones abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perspirado! 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 Una pelota a Jaguárez para obtener la segunda calavera. Un poquito más. Un poquito más. Listo. Ahí, ahí empieza hacia acá. Ya va la pelota de Rico. No consigue dar la vuelta en esa curva del terror. Allá viene la pelota de John. ¡Jaguárez! ¡Eso! ¡No tenemos! ¡Un, dos, tres! ¡Y le da tiempo todavía a John! ¡De un grito de guerra más! Calaveras para Jaguárez. Dos calaveras Jaguárez, ninguna calavera halcones. ¡Bien, parcero! ¡Bien! 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 Siguiente enfrentamiento, Jaguárez. Tiene dos calaveras halcones, ninguna por parte de halcones. Eli, Edwin, por Jaguárez, Gabi y Chile, preparados, ¿listos? ¡Vamos! Comiencen a remar. Salgan desde el puerto con dirección hacia la playa lo más rápido que puedan. Encuentren todo en el camino. Pésquenlo, llévenlo, transportenlo. Buena velocidad por parte de Chile, de Gabi. Se empieza a tambalear esa embarcación del otro lado. También buen avance de Edwin y de Elizabeth Halcones que este enfrentamiento es clave. ¡Con el gancho, vamos! Las dos tribus tienen en total tres remos. Por si uno se llega a romper, tienen otro más de respaldo dentro de esa embarcación. Es orientado Chile, no sabe exactamente qué hacer. Allá va Gabi con ese gancho para tomar la pesca. Se mueven para todos lados esas embarcaciones. ¡Más rápido, Edwin! ¡Al otro lado! Moviendo todos los brazos, Edwin. Remando fuerte. Van a descender de la balsa tanto él y como Edwin por primera vez. Halcones llegará primero a la estación importante. Todavía Jaguares a medio recorrido. Van a colocar, van a enganchar. Esos pequeños costales halcones. Allá viene Chile y también Gabi. Veremos si aprovecha o no Edwin y Eli. La ventaja alcanzada a lo largo del recorrido. Momento de comenzar la maniobra. ¡Corre, Chile! ¡Corre, corre! ¡Corre, Chile! Llega Chile a la orilla de la playa. ¡Voyas, voyas, voyas! Desciende de la embarcación también Gabi. ¡Voyas, voyas, voyas! Se cae la pequeña pelota de Edwin. ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, Chile, rápido! ¡Vámonos! Aprovecharán o no la ventaja. Eso está por verse. Va a llegar Chile de inmediato a tomar el timón. Momento de tomar el mando. Va a llegar también Gabi ya con esas pequeñas pelotas para después venir con sus propios intentos. ¡Vamos, Chile! Mejor el avance ahora por parte de Edwin. ¡Respira, respira! Recibiendo los consejos de Eli. La prueba es a ganar cuatro calaveras. Esta misma noche, consejo tribal, sentenciados, votaciones y juego de la extinción. ¡Un fuego a varar de apagarse! ¿Cuál será el sobreviviente que ponga fin a su aventura? Espacio, Chile. Corrige, si es necesario. Se atasca por un momento esa pequeña pelota de Chile. Ya se encuentra en el segundo nivel. Buenas indicaciones a cargo de Gabi. El compañero tiene que serenar. Calmar, indicar. Dibujar el trayecto. Buen trabajo de Chile y de Edwin. Se encuentran en la misma posición. En la curva del terror. Le falta muy poco a Chile. Entra, no entra. Venta acá para Caguárez. Una pelota dentro. Chile lo consigue. Edwin no lo ha logrado todavía. Ahí derecha. La zona más complicada se encuentra Edwin. Chile, Chile. Esas son las dos curvas. Se les curren los oportunidades, Edwin. Y comienza a desesperarse. Despacio a tu izquierda. Todo a tu izquierda. La calma es lo último que deben perder. Pero qué difícil. Sienten la presión. Todo el ritmo, bájalo. Sienten la necesidad de salir adelante. Y ahí los nervios se enloquecen. Todo a tu derecha, Gabi. Despacio. Todo a tu derecha. Páralo, sientelo, páralo. Un poquitito más. Pégalo hacia acá al lado. Hacia la derecha mejor. Aquí. Despacio. Despacio. Que lo tiene Gabi. Movimiento milimétrico necesita. Lo tiene Gabi. Lo tiene Gabi. ¡Calavera! Cayó la tercera calavera para Jaguares. 3 a 0. Siguiente enfrentamiento por parte de Jaguares. Tres calaveras por halcones. Ninguna. Por parte de halcones, Rasta y Janet. Por Jaguares, Ceci y Oski. Preparados, listos, vamos. Sí, escucharon bien. Ceci y Oski con Jaguares. Esta semana se convirtieron en Jaguares. Después de una cabaña de deliberación, con intercambio de sobrevivientes. Tantos que como Ceci fueron enviados a la tribu Jaguar. Rasta fue enviado de Jaguares a halcones. Por eso ahora Rasta está junto a Janet. En este enfrentamiento, la otra que se convirtió en halcones, Lu, está en el exilio junto a Itzel. ¿Cuántas cosas entonces estarán por suceder en el siguiente consejo tribal? ¡Venga! 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 Mejor avance por parte de la tribu Jaguar. Vean cómo está avanzando de manera rápida también la embarcación de Rasta y de Janet. Y en tres remos, por si uno llega a romperse, hay otro dentro de la embarcación. Buena velocidad de la remada por parte de Oski y de Ceci. Han llegado ya a la zona límite. Podrán bajar cuanto antes. Le falta poco también a Rasta y a Janet. ¡Venga! 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 Rasta sigue moviendo. Ese remo se ha roto, justo lo que les mencionaba. Y otro de repuesto. Sin embargo, logran llegar a buena posición para que desciendan. Veremos el alcanzo. ¡No, halcones! La situación se ha tornado muy compleja. Van por la calavera del orgullo. Están perdiendo tres a cero. La prueba es a ganar cuatro calaveras. Si no despierta halcones, entonces estarán en verdaderos aprietos en el Consejo Tribal. Estarían perdiendo un sobreviviente más. Más tarde, Consejo Tribal. Veremos a Itzel y a Lu regresando del exilio. ¿Quiénes estarán en el juego de extinción? Todo depende del desenlace de esta prueba. Rasta manda la primera pelota de halcones al fondo de la canastilla. Veremos si esto lo aprovecha o no, halcones. El turno es de Janet. Buscando halcones la primera calavera en esta prueba. Jaguares quiere resolverlo todo de una vez por todas. Lo consigue Oski. Así que viene Ceci para darle confianza a la tribu. Para intentar mandar una pelota al fondo y que tenga mayor margen de maniobra, Oski, todo es estrategia. Eso, suave, suave, suave. Corrige. A tu derecha, Ceci. Por favor, por favor, dile. Muchos botes, por favor. Ceci y Oski piden silencio a sus compañeros. Que nadie los distraiga. John se molesta. John se va hacia la banca. Ya, ya ven parando. Ven frenador aquí, es lento, es lento, es lento. Qué cerca se quedó Janet una vez más. Hacia aquí. En cuanto cruza esto, ya recarga para que se venga. Rasta le da una buena instrucción a Janet. A final de cuentas, halcones tiene ya una pelota dentro de la canastilla. De los negros, de los negros. Allá va Ceci. Una pelota para la tribu Jaguar. Y esto se vuelve a emparejar. Está una pelota Jaguar. Es de conseguir la calavera del triunfo. Todo depende de Oski. En Oski está la salvación de todos los jaguares. Si Oski la manda al fondo, todos se van a la semana seis. Toda la tribu Jaguar. Tráelo con confianza y enseguida lo jala. Más allá del triunfo aplastante, todos se van a la semana seis. Janet lo tiene. ¡Calavera! ¡Calavera para halcones! Janet y Rasta lo consiguen. Hacen despertar a la tribu halcón. Janet le arrebata el triunfo Oski. Esto está 3 a 1. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones ha reaccionado. Tiene una calavera, pero Jaguares tiene tres calaveras. Por parte de la tribu Jaguar, Lobo y Lisbeth. Por parte de Halcones, Benji y Janet. Preparados, listos, vamos. Salgan del puerto. Comiencen a remar. Halcones sin margen de maniobra saben bien que a Jaguares está una calavera del triunfo. ¡Ven, ven, ven, lobo! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Lancho! ¿Cuántas cosas pueden pasar? Se avecina el consejo tribal. Será intenso. Votaciones sentenciados. Las decisiones de quien porta collar de inmunidad individual. Podría sentenciar Rasta con Halcones. Podría sentenciar directo John con la tribu Jaguar. Volveremos a ver a Itzel y a Luz. Luz habrá de enterar en el consejo tribal que ahora es Halcon. El problema será Benji. ¡Venga, Benji, venga! Allá viene remando fuerte tanto Lobo como Itzel. Va a llegar primero. Se están tardando una eternidad. Tanto Benji como Janet. Se quedó muy atrás esa pesca. Después, volver a orientar la balsa es muy complicado. Llegan primero a la orilla de la playa. Tanto Lobo como Lisbeth. Enganchan de buena manera a esos costales a extraer las pequeñas pelotas para comenzar labores en la parte final. Benji en problemas. Janet en problemas. No han logrado ni siquiera darle dirección a la embarcación. No han logrado pescar todavía. Comienzan labores, maniobras ya Lobo por parte de la tribu Jaguar. Les falta una calavera para el triunfo. Tan simple, tan fácil de entender como el permanecer todos de cara a la siguiente semana, la número seis. O esperar a ver qué dice el destino con las decisiones que establezcan en el consejo. Les digo algo, Jaguares no ha logrado todavía mandar ninguna pelota. Así que tiene tiempo. Tanto Benji como Janet van a llegar y van a meter presión. Momento de enganchar lo que han recolectado para que puedan avanzar. Extraiga las pelotas. Ahí está, controla. La presión juega un papel importante en esta prueba. Buenas indicaciones a cargo de Lisbeth. Como hipnotizando esa pequeña pelota. Comienza Janet con labores. Lento, muy lento. Poquitito. Poquitito. Lo consigue lo Lobo. La abandono al fondo. Adentro la primera pelota de Jaguares. Jaguares está una pelota de la calavera más importante, la calavera del triunfo. Poquitito más. Ahí dale suave. Ahí dale suave. Mientras no la manda al fondo, Halcone sigue teniendo vida. Venga. Suave. Suave. Dale. Suave. Ya con el R. Vio y la presión. Como factores que se asoman. Hacia el frente. Hacia el frente. Janet dice no lo logré. Venga, Benji. Aguas con la pelota ya. Veremos si Benji consigue o no mandar la pelota al fondo. Es fácil. Es fácil. Cualquiera podría irse esta misma noche. Venga. Más. Suave. 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 Segundo nivel. Ahí es donde se encuentra Lisbeth. Segundo nivel en donde se encuentra Benji. Suave. Venga. Venga, venga. Tranquilo. Tranquilo. Tercer nivel para Lisbeth. Más cerca que nunca, Jaguar, es el triunfo. Así. Perfecto. Más cerca. Más. Más. Así lo consigue Lisbeth. Un lado. Suave. Habrá otorgado la calavera de la victoria. Pasa al frente. Ahí. Suave. No solo es el tótem, son esos churros. Menos, menos. Eso. Lo tiene Lisbeth. Lo tiene Lisbeth. ¡Adentro! Calavera para Jaguares. Cayó la cuarta. Esto significa que hay triunfo para Jaguares. Se reponen en la prueba más importante. Llegarán al consejo sin nada de qué preocuparse. Y tops van a la semana seis en Survivor México. ¡Halcones! Ustedes sí. Es cierto. Preocupen. Jaguares. ¡Halcones! 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 Todo esto que ven aquí es para ustedes. ¡Halcones! Tótem de inmunidad grupal y una gran recompensa repleta de churros. Una recompensa muy dulce que les llega en buen momento. Felicidades. Están en la semana seis de Survivor México. Buen trabajo. Buen trabajo. Lobo, ¿qué tan extraño va a resultar para Jaguares y para ti en particular de pronto ver a Lu regresar del exilio y saber que por una decisión terminó en el exilio acordada aparentemente por ustedes y que después ella sin saberlo terminó con la otra tribu como lo es Salcones y que hoy está en absoluto riesgo al igual que Ixcel. ¿Cómo percibes esta situación, Lobo? ¡Ságale! ¡Warrior! ¡Ságale! Me fue muy sorprendente la decisión. Lu es una rival y un participante muy fuerte. No estuve muy de acuerdo con la decisión de John. Creo que habían otras opciones las cuales nos podrían favorecer incluso. Sin embargo, confío plenamente en que hay un plan perfecto para que ella salga adelante en la prueba de extinción porque sé que es capaz, se mentaliza muy bien, como dije. Y bueno, pues confío en él. No perdí ni el amor ni la fe en mi líder. Y nada, pues a seguir adelante vamos a seguir rompiendo como jaguares hasta el final. También venimos como individuos y a ganar un premio solos, ¿no? A final de cuentas siempre se dice eso, ¿no? O es uno solo el que podrá llevarse esa gran recompensa de dos millones de pesos. Gracias, Lobo. Y tampoco le queda de otra, ¿no? Bien, jaguares. ¿Quién de ustedes viene por el tótem de inmunidad grupal? ¡Gracias! Que los coloca en la semana 6, Oski y Ceci. Es que es un gran día para ser un jaguares. Mira, esa frase se me hace conocida. ¿Dónde la habré escuchado? Gracias, Alcones, por mandarme a mi lugar. ¡Vángase! A la hora. Felicidades, jaguares. Si me permite, yo quiero decir algo. Dime, John. Solo si me lo permites. Claro que sí. Nada, que va a ser un consejo tribal muy interesante. Por primera vez hay dos halcones en el exilio. Creo que va a ser muy importante la toma de decisiones que tenga el collar individual. Ahí se verá si va a jugar individual, si va a actuar de acuerdo a sus convicciones o si va a ser parte del clan que existe en esa tribu. Ahí se verá quiénes utilizarán de comodines y quiénes van a pasar a ser los convicciones en las próximas semanas. Creo que va a ser muy interesante. Y nada más cerrar, jaguares, si están ustedes de acuerdo, que es un muy buen día para no ser un halcón. Tú lo sabes, chico. No creo que... Raza, lo has escuchado claro y fuerte. Nada de más. Que se pone muy interesante lo que está por suceder en ese consejo tribal porque tú portas ese collar. Es correcto. Tiene muchas ganas, John, de saber lo que pasa y lo que está pasando con halcones. Sí, me imagino, debe tener muchísimas ganas de saber, igual que todos ellos, igual que también el equipo halcón. Sin embargo, desde luego que estamos aquí trabajando en equipo, como yo siempre he trabajado, como trabajé con jaguares, siempre en... Lo que más agradezco es que no tengo que escuchar esa voz de esa señora. ¡Ay, pobre! No, por favor, gracias. Yo también, ni tus insultos, ni el juego, ni la tribu. No sé si usted ya las ha insultado, chicas, pero a mí me dijo el femenino de... Entonces, nada más el saber... Vamos a permitir que Rastable y después vuelto a ustedes. Entonces, sí, no te preocupen por lo que pasa de este lado. Definitivamente que... Usted es asunto de ustedes. Claro, en esta situación, en este momento, nosotros tenemos que trabajar y ver hacia adelante. Y como siempre, yo he trabajado en y por el equipo. Así es que, venga, se tiene que hacer porque este es el juego, porque esto es Survivor. Nada más, éxito ahí. Gracias, Rasta. Venga. Lisbeth, ¿quieres decir algo? Sí, pues que palabras más, palabras menos. Aquí estamos muy felices, estamos mucho más unidos. Se siente una paz, se respira una calma, sin preguntas tontas, sin quejas absurdas, sin estar desde mi silla diciendo que sí y que no. Estamos muy a gusto, tenemos mucha paz y se nos enfría el cafecito, barrio. Es decir, no extrañas a Rasta para nada. Para nada. Bien, nos seguiremos tratando este asunto en el Consejo Tribal. No quiero que se enfríe este café. ¡No! Halcones, nos vemos en el Consejo Tribal. Así será. Póngale. Ahuecando la ala de Halcón. Aguares, creo que es importante que hagan un gran recuento. Es el tótem de la unidad grupal. Sí, señor. Son las aletas. Es el arpón y son estos churros. ¡Buen provecho! Descansen, sí pueden. Nos vemos en el Consejo Tribal. ¡Muy bien! ¡Qué asust base! ¡Muy bien! ¡Qué asustantes! No sé que no es de chocolate. Jaguares, atentos. Hay que estar bien atentos a los detalles porque les podemos bloquear un voto a favor nuestro por decir algo para que saquen a Edwin o a quien nosotros queramos. Porque con un voto, el que creamos que es empate, tienen que volver a votar. Y hoy es el momento. Así es, hay que estar bien atentos. ¡Semana casi perfecta! Pero con verles la cara, todos felices esos. Y mientras tanto, creyendo que de una u otra forma ganaron. Salió como que queríamos, ¿no? Eso nos sirvió mucho para ver justamente cómo hay una división. Y hoy, aunque perdimos, volvimos a ganar porque ya era justamente el objetivo y la estrategia que habíamos platicado. Hay un bando de los que querían ganar y los que se querían dejar ganar. Entonces, eso está buenísimo porque significa que tal cual Jaguares se querían ir. Ese ya se está formando un bando. Mientras de otro lado, ya hay el otro bando. Entonces, está padrísimo porque... No lo saben, pero los tenemos estudiados. Se siente que ya es parte de esta alianza, de alguna manera. Y si llegase a suceder lo peor, está ese tótem de resurrección para volverte a sacar. Hay que preguntar bien cómo está. Ese es el... A mí, John me dijo. El tótem se usa cuando... ¿John? ¿Por qué te tendría que decir él? Pues porque él fue el que me lo dio. ¿El de resurrección? Ajá. Ah, pero, o sea, ¿ese no estaba en la conversación? ¿No estaba en un papiro las instrucciones o algo? ¿O cómo? No, 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 no. ¿Cómo? No, cuando llegamos ahí, cuando llegamos a la cabaña, estaba el papiro nada más. ¿Me explico? Sí. Y estaban las instrucciones de que había que cambiar las fichas. Y él, les platiqué que él me dijo que ese se lo dieron cuando él se fue a exilio. Ese tótem, el collar... Bueno, ¿cómo se llame ese tótem de resurrección? Ajá. Pues nada, yo quería tener un ratito contigo para que platicáramos. Yo te quería preguntar, porque por el tema de la transparencia, hay una persona que no está siendo transparente con nosotros. Bueno, dos, pero no estoy muy segura de la segunda. Pero hay una persona que no está siendo muy transparente con nosotros y esa es Liz. Desde que regresó de la cabaña de liberación contigo, nos ha mentido. Yo sabía que esta conversación iba a llegar eventualmente. El otro día yo, hablando con Liz, le dije, oye, ¿tú qué has hablado con ellos? Porque a mí me vas a dejar en una posición donde al primero que le van a preguntar es a mí. La cuestión es si ese papiro sí sirve y le quita el poder al que tiene el collar de inmunidad individual. Presencié claramente, no como revisaban la mochila de Lizbeth. Esto no sé si estaban buscando el tótem que se les robó o el papiro que tiene Lizbeth o las dos cosas. Yo creo que justamente era eso, las dos cosas. Creo que la unión hace la fuerza. Estratégicamente me conviene unirme a ese grupo. Esto yo traté de hablarlo contigo el día del collar de inmunidad individual. No sabía si era el momento. Yo ya sabía que esta conversación con Johnny Basude en algún momento era lógico. Sabía que ella no había compartido por obvias razones el poder de ese papiro. Estaba esperando el momento indicado y esperando a la persona indicada para compartírselo. Creo que esta información tú la tenías que saber. Sí, es muy importante porque ella trae un poder doble, por decirlo así. Se saca su papiro, no nada más se salva si está sentenciada o si está en votación, sino que se apropia del collar de inmunidad individual de quien lo tenga. Exactamente. Ahora tengo información nueva de Oski y resulta que Liz tiene un papiro con un poder especial. Ese papiro le da la capacidad de arrebatarle el collar de inmunidad, no nada más de estar a salvo, de arrebatarle el collar de inmunidad a quien lo tenga y es muy vengativa, ya lo dijo. Pero también sabe que yo tengo un tótem de inmunidad individual sin vigencia. Vale. Esa es la cuestión con ese papiro. Ok. ¿Está grave? Está peligroso, sí, esa situación. Si yo hubiera tenido esa información antes de la deliberación, ¿lo hubiera intercambiado a ella? No. Uf, qué buena información. Eso es. Necesito pensar. Pero te agradezco la confianza que me lo digas. Yo creo que una buena estrategia es que no menciones que sabes esto ni yo. No, no, no. No en el sentido de que me quemes o no. No, 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 no. Me la hizo. ¿Qué? Me la hizo literal. Me la hizo literal. Acabo de quitarle las cuerdas con las que venía colgada el supuesto collar y... De resurrección. No es. Me la aplicó, pero fatal. Es el tótem de capitanía, pero roto. O sea, esto no es para lo que me dijo. Me engañó. Me siento... Me hace confirmar que cada vez aborrezco más a John Woods, aunque es un jugador y un participante muy, muy, muy astuto. Fuimos timados. Fui timados. No es cierto. ¿Están igual? No es cierto. Es el mismo, es el mismo. Caíste tú también en las garras del astuto y malévolo John. Como en Survivor, cualquier cosa puede pasar. Sí, cualquier cosa puede pasar, pero con John Woods, definitivamente, él no sabe que tú ya sabes. Él básicamente lo que eso está buscando es que... Que te humilles algún día, que de pronto agarres y digas, quiero usar el tótem de resurrección y... Y se burle. No manches, cada que cualquier persona hable, oiga, escuche, lo que venga de la boca de ese... Y yo, ponerlo en duda. Viene con... Viene revuelto con algo. Claramente fui muy ingenuo, pero no me pienso quedar de brazos cruzados. Esta me la va a pagar John. La verdad es que, pues, como les dije hace rato, o sea, no estoy confiando en nadie. Entonces, pues, nada. Aproveché el momento que Elisa estaba en la playa y revisé su mochila a ver si estaba el tótem ahí. A pesar de que no estamos en peligro y no se va a sentir en peligro, obviamente, de que la botemos de lobo también. Ya chequé su mochila y nada, pues... Pues nada, o sea, los he estado observando y no han tenido como actitudes sospechosas. ¡Ay, no! ¡Oli! ¡Oh, Dios mío! Gracias. Ustedes se encuentran en el exilio por decisión de cada de... Cada de una de sus tribus. Pero en esta aventura, ni un día es igual a otro y una de ustedes tendrá una oportunidad inimaginable, ya que un papiro se encuentra escondido en este desafiante lugar y la sobreviviente que lo encuentre obtendrá un poder que podría cambiar su destino en Survivor México. Llegó el momento, sobrevivientes. Quien encuentre el papiro descubrirá el poder que otorga. Recuerden, sobrevivir es su única opción. Preparadas, listas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero vamos a dónde? Pero, ¿cómo? Si todo el tiempo hemos estado aquí. No hay forma. ¿Dónde vino este hombre? Y una cucaracha. ¿Dónde está? Es que, de verdad, hoy... Entonces, estuve muy pensativa, me levanté y... pedí mucho al universo, a la vida, a mi papá, en el cielo. De verdad que... Dije, una señal, una señal de que... de que todo va a estar bien, de que vuelva a confiar en mí. Hermosa, perdón. La encontré ya. ¿En serio? Se me puso mi corazón así. No, no supe ni leerla. O sea, no pude. ¡Ay, no! Me di mucho nervio. Ay, siento mi corazón. No, no, no. Siento mi corazón. Se me va a salir, perdón. De verdad, impactada. O sea, es otra chance. Sobreviviente, si eres portadora de este papiro, significa que si tu tribo pierde la inmunidad grupal, no estarás de forma automática sentenciada a la extinción por haber estado en la isla del exilio, pero podrías ser sentenciada por las votaciones o por sentencia directa del portador de la inmunidad individual. Un obstáculo ha superado y tu continuidad en esta aventura es cada vez más una realidad. Ay. Estoy nerviosa. Estoy pensando muchas cosas que... No sé si no las veía venir o algo así y me siento como... Como que me pusieron en un punto en el que ya no me puedo mover, ¿sabes? No sé cómo lo quieras. Tú vas, tú... O de esquinita de acá. O sea, yo pensaba que negro, pero como sea. Gracias. Sobrevivientes, esta semana ha sido muy difícil para ustedes y han tenido que superar circunstancias que los han hecho más fuertes. Ustedes fueron enviados a la isla del exilio por sus tribus, pero en este momento su permanencia en este salvaje lugar ha finalizado y por eso deben tomar sus pertenencias y abandonar para siempre este lugar que ha cambiado sus vidas para siempre. Es hora que se reúnan con sus tribus. Adelante. Me da tranquilidad el tótem. Si ellos me quieren dar una sorpresa, pues se las voy a dar yo también. Se las voy a dar yo primero. ¡Gracias, Exilio! Gracias porque nos recibió bonito. No nos pasó nada. Por el hospital. No nos pasó nada. Sí, salí mejor. Bye. Bye. Tenemos que lograr, Itzel, tus objetivos, tus metas. Están muy claras. Por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos. Están muy claras. Un, dos, tres. ¡Jaguares! ¡Jaguares! Halcones y jaguares, bienvenidos al Consejo Tribal. En el cierre de esta semana 5, el momento más importante de esta semana. Aquí reunidos todos ustedes. es difícil encontrar el rumbo exacto para comenzar a hablar de tantas cosas que están por suceder en este consejo. Halcones y jaguares, solo algunos están a salvo de los aquí reunidos. Y son ustedes, jaguares. Felicidades. Están en la semana 6. ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Halcones, ustedes lograron obtener ese tótem de inmunidad grupal. Crucial, importantísimo, fundamental. Más allá también de una muy buena recompensa, ustedes tienen ese tótem y están a salvo. Halcones, ustedes no tienen ese tótem de inmunidad grupal. Tendrán que tomar decisiones. Por ahora, son seis halcones ahí sentados. Uno de ellos, el caso de Rasta, tiene el collar de inmunidad individual. Tendrá que tomar una decisión importante, pero es el único de todos los halcones que está a salvo. También instalado ya en la semana 6. El resto está en riesgo. Quiero que vengan en este momento al consejo tribal porque hay muchas cosas que platicar con ellas. Y vienen directamente del exilio, Itzel y Lu. Que vengan, por favor, al consejo tribal. Tendrá a reírme y llorar. ¿Qué pasó aquí? Nos falta gente. ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Yo traje suvenir, ¿eh? ¿Por qué son tantos del otro lado? Qué buena facha, ¿eh? ¿Qué está pasando, barriar? Hola, Lu, bienvenida. Hola, Itzel. Dejen sus antorchas y les explico qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, la cobija y todo. Me parece, Itzel y Lu, que tienen muchas preguntas. Muchas. Lu, tengo información para ti y también para ti, Itzel. Ustedes dos fueron al exilio. Después, minutos más tarde, hubo una cabaña de deliberación. Debían negociar, entre otras cosas, un intercambio de integrantes de tribu. Un hombre y una mujer debían pasar a la otra tribu. Como puedes darte cuenta, Lu, Ceci, hoy es jaguar y Ozki, hoy es jaguar. Del otro lado, podrás darte cuenta que Rasta es un halcón. Qué poquitos son acá. ¿Qué pasó? Porque falta una mujer. Itzel. Y esa mujer eres tú, Lu. De acuerdo a esas negociaciones, entre John y Benji, así lo establecieron. Ceci terminó siendo jaguar, junto con Ozki, y Rasta y tú se convirtieron en halcones. Para ti también resulta extraño esto, Lu, de ir ahora del otro lado, ver como rival a jaguares, a todos ellos, y al propio lobo. Romeo y Julieta. Ay, me perdí un poquito, ¿qué pasó? ¿Qué si me resulta extraño estar acá de nuevo? Sí, tener ahora de rivales a jaguares una vez más, incluido lobo. Obvio que me resulta muy extraño, porque yo venía pensando que... me imaginaba este escenario, me imaginaba que jaguares iba a ganar el tótem, pero no que ibas a hacer tantos cambios tan pronto. Y con tanta info que tengo ahorita, yo justo pienso lo mismo, o sea... Lu y yo formamos algo lindo dentro de Survivor, no fue algo planeado, nos tocó coincidir por decisiones también de Survivor, de la tribu, y creo que no hay como mucha base de dónde decir que estábamos distraídos o que fue algo malo, porque no... está demostrado ahí que no fue el caso. Entonces, creo que hay más bien otras cosas que no les parecían, no sé si porque es una estrategia, porque desvíe la tensión, cierta tensión del lobo hacia mí, que Gaby o no sé si alguien más consideraba más segura, y eso es la molestia real. Halcones, jaguares, pongan atención a lo siguiente. No es posible que dos sobrevivientes de una misma tribu vayan a un juego de extinción. Al juego de extinción, directamente del exilio, va solamente un sobreviviente. Por esta razón, tanto Itzel como Lu tuvieron una misión especial en el exilio, una misión que debían resolver solamente entre ellas. Y esa misión la completó primero Itzel. Esto significa entonces que Itzel está a salvo del juego de extinción y que en el juego de extinción está instalada directamente Lu. de todo este consejo, de los involucrados, de los que están en riesgo, Lu es la primera que llegará entonces al juego de extinción. Tú, Itzel, estás a salvo. Por ahora. Eso no significa, Itzel, que no pudieras aparecer en ese juego de extinción a través de las votaciones. Así que, halcones y jaguares, tres sobrevivientes estarán en el juego de extinción, uno que viene del exilio, el caso de Lu, uno por votos y uno por sentencia directa, en este caso de Rasta, que porta collar de inmunidad individual. Bien, halcones, momento de que tome decisión, es momento de que vayan a votar. Ya lo saben por qué y por quién. Eli, a votar. No quiero regresar así. ¿Qué hago? ¿Es Japón? Puede ser. ¿Eh? Puede ser. No, sí. Sácalo. ¿Está en mi medio? De la semana 6. Sí, loco. Saca el tope. Tendría que ir y ser. Entonces, si no usas por bien para él. Claro, pero tiene que ser después. Claro que se ve. Sí. Pero tiene que ser después. Sí, ¿por qué? Si ella usa tu termo, no es ser. No. No se lo podríamos robar. No, no. No. No, que lo bebo. Están votando por Yanet de VIANICO. Están votando por Yanet de VIANICO, que le dijo a... Ay, por qué me da. Qué votando, Yanet. En el momento de dice, ¿si hay alguien que tenga un... Te muero que se ve. Lo hago. Lo hago. Pero eso se puede. ¿Y lo harías tú? Este... Yo creo que todo que he visto te lo has . Pero si tienes dudas, sácalo. ¿Tú o qué? Es que me da muchas dudas mi pie. ¿No se sácalo? Bueno. Sácalo. Esplote todo. Voto por esta persona. Porque si gana, sé que va a salir fuerte. Pero ya era hora de mandarla y que entendiera. Con estos pocos días, tengo que seguir lo que me pide el equipo. Necesito trabajar en equipo ahorita. Nada personal. El equipo habló. Habló. Pues... Es el que me metió en todo este rollo. Es el que me quiso poner un cuatro. El que me mintió en la cara. El que me mandó al exilio. Y, pues, bueno. Obviamente... John, dime. No sé qué esté pasando o qué pretenda la persona con la que fui a negociar. Pero tal cual son las explicaciones y las instrucciones del papiro. Si no llegamos a una negociación, hay consecuencias graves en el tiempo adecuado. También lo es. Si no se cumplen, hay consecuencias. Los jaguares demandamos consecuencias debido a que nos faltó dentro del kit de pesca, que eran las aletas, el arpón y la caña, la boya. La boya no se nos entregó. Yo quiero saber dónde está la boya y por qué no se ha entregado. Bien, ahora se lo pregunto a Benji. Y quiero pensar que fue una cuestión simplemente que tiene que ver con el olvido. ¿Cierto, Benji? Sí, la verdad es que no recuerdo haber negociado la boya. Claro. Eh... Pero no hay problema cuando... Ah, vale, perfecto. Si es así, entonces en la próxima ceremonia la entregas a John. Muchas gracias. Gracias. Votaciones abiertas en nuestras cuentas oficiales de Survivor México. Debo preguntar si alguien tiene algún tótem de inmunidad individual, alguien que se sienta en riesgo y lo quiera entregar en este instante, es ahora. Este es el momento. De no ser así, nos vamos directamente con las votaciones. Bien, momento de revelar entonces los votos. El primer voto que tengo en mis manos es... es para ti. Itzel. Un voto, Itzel. Siguiente. Claro que lo tenía. Claro que lo tenía. Itzel. Siguiente. El voto que tengo en mis manos es... para ti, Jared. Siguiente. Este voto es para ti. Nico. Siguiente. Este voto es... es para ti. Itzel. Tres votos, Itzel. Un voto, Janet. Un voto, Nico. Siguiente. Este voto es... es para ti. Itzel. Qué casualidad. Siguiente. Itzel, tú estás en el juego de extinción. Qué casualidad. Y el último voto que debo revelar es... también para ti, Itzel. Estás en el juego de extinción. Por ahora, junto a Lu. ¿Por qué dices qué casualidad? ¿Era más que obvio? ¿Por qué, Itzel? Y también cuando entré y vi el tótem, que no estaba el tótem de inmunidad grupal, claro que por supuesto lo sabía. Entonces, pues bueno. O sea, ¿tú sabías qué? ¿Que no querían ese tótem de inmunidad grupal? Claro, que lo iban a perder, porque pues yo estaba ahí en extinción, porque me pusieron un cuatro por las mentiras, por todo lo que sucedió con Nico, con ese grupito, entonces... ¿Cuál es ese grupito, Itzel? Pues, Eli, Edwin, Ben y Nico, al parecer ya jalaron a alguien más, entonces... pues no pasa nada, ya. Que venga lo que tenga que venir. Yo encontré este papiro allá en el exilio. Pasó lo que tenía que pasar y... y pues... gracias, halcones. Nos veremos. Rasta, tú tienes collar de inmunidad individual, tienes que sentenciar directamente a alguien... para ese juego de extinción, te escucho. Fácil, rápido, sin drama. Nico. Toma eso. Bien, Nico, estás en el juego de extinción. Por sentencia directa de Rasta. Todo es tan obvio como lo dice Itzel. ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Ya había estado ahí una vez. Soy, de hecho, de los seis que está acá, junto con Rasta, uno de los que ya había estado en juego de extinción. Ya me la sé. Voy con muchísima confianza. Espero... salir de ahí porque, pues, un paso en falso y no la cuento mañana. Entonces, pues, nada, ya. Desde ahorita mentalizarme que estaré al lado de Lu y de Itzel. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes, jaguares. En la semana seis de Survivor México. Gracias, guarion. Nos vemos pronto. Tienes muchas ganas. Tú puedes. Tengo aquí adelante. ¿Por qué no estás del lunes? ¿Por qué no estás del lunes? No sé, es tu amor. No es claro. Tenías que verlo. Sí, tenías que verlo. ¿Cómo supieron eso? Es mi novio. Él era conmigo. Por eso ahorita que le pregunta, ¿no te lo dio? ¿Quién? Lobo. Lobo se lo robó a Excel, no te lo vio. ¿Neta? Ya sabías. Claro que sí, debiste haberlo usado. Y si te dijo que no lo usaras, fue para quedar bien. ¿Debiste haberlo usado si lo tenías? ¿Sí? Claro, te dije, te iba a preguntar. Se lo iba a ver. Ya lo iba a ver. No sé. No, es antes de las votaciones. No hay mucho ser todavía. No tiene pregunta. Bien, halcones, vámonos al juego de extinción. Toda la suerte, Nico, Itzel y Lu. Nos vemos en instantes. Halcones, bienvenidos al juego de extinción. Tres antorchas, tres fuegos, tres sobrevivientes en absoluto estado de riesgo. Hoy la historia podría terminar de inmediato para Nico, para Itzel o para Lu, de Jaguar al con un giro inesperado. Les deseo toda la suerte a los tres. Les explico en qué consiste la prueba, pongan atención, una prueba de mucho balance, equilibrio, concentración y también destreza. Frente a ustedes habrá un poste de madera. Tendrán algunas piezas pequeñas. La primera de ellas tendrán que colocarla, es una base de madera que deberán colocarla directamente hacia ese poste. Posteriormente tendrán algunos discos de madera también que extraerán de su mochila y a mi señal tendrán que irlos colocando. Tendrán que ejercer la suficiente presión, la necesaria para que ni el disco ni la base de madera caiga. Subirá el nivel de dificultad. Tendrán que estar muy atentos a mis indicaciones. Otorgaré algunos segundos de transición para que puedan reajustar, reacomodar y para que coloquen el siguiente disco. La presión tendrán que ejercerla únicamente con la mano. Lu, Itzel y Nico a tomar posiciones. Toda la suerte. ¡Galcones! ¡Galcones! Una vez que yo diga, ahora comienza la prueba y solamente podrán ejercer presión con la mano designada, la mano elegida. Preparados. ¿Listos? Ahora comienza el juego de extinción. Tres sobrevivientes en escena. Una prueba muy interesante, de mucha paciencia, de mucha concentración. Resistencia en algún punto. Deben ejercer apenas la presión suficiente necesaria. Tendrán 10 segundos para que una pieza caiga a Dios, sea la base o algún disco. Si necesitan hacer algún cambio en la postura o en donde están colocadas las piernas, solamente podrán hacerlo durante la transición, no después. Aguante, 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 aguante. Hoy podría ser todo para Itzel, para Lu o para Nico. Concéntrate. También regresó del exilio Itzel. Itzel está aquí por votos, Lu por exilio y Nico por sentencia directa de Rasta, quien porta collar de inmunidad individual. Están instalados ya en la semana 6 de Survivor México. Rasta, Janet, Edwin, Benji y Eli. Quedarán solo siete halcones. Uno está por irse. ¿Cómo cambian las cosas de un momento a otro en Survivor México? Pero está en la orilla de los... Está en la orillita. En medio de la jungla, el juego de extinción. Acechando peligrosamente. Cualquiera una presa. Uno de ellos caerá y dirá, Dios, los otros dos permanecerán en esta aventura. Buena concentración de Lu, de Itzel y de Nico. Hasta ahora, gran trabajo de los tres halcones. Mucha atención, halcones. Solo a mi señal de ahora, extraerán un disco más y lo habrán de colocar posterior al disco que ya está en esa zona. Les voy a otorgar diez segundos para la transición. Toda la suerte. Están preparados, listos, ahora. Ha sido todo para Nico. Termina su aventura en Survivor México. Se mantienen Itzel y Lu. Nico dirá adiós en instantes. I love you. ¿Qué bien me hicieron? Llego y te vas, eso no es justo. Ay, no, cómo me perdí ahí. Me les gusta, barrio. Bien, Itzel y Lu, vayan a la banca para que se integren con la tribu. Siete halcones permanecen en la aventura. Buen trabajo, Itzel. Buen trabajo. Nico, es momento de que tomes esa antorcha. ¿Puedo pasar a despedirme? Por supuesto. Tu fuego se extingue en este instante, Nico. Sigue luchando por tus sueños, sigue buscando siempre tus sueños y que te vaya muy bien en la vida. Ha sido un verdadero placer, Nico. Qué placer. Que te vaya muy bien. Puedes despedirte de los halcones. ¡Susususus! Me perceived aukaris y기 cumulser, sucks. Listo. HIDEMUZUSUSUSUSUSUSUSAS ¡SUSUUSUSUSUSUSUSUSUSAS SUSUUSUSUSUSUSAS Los amo, siganla rompiendo, siganla rompiendo. Eres una... Van a estar bien, van a estar bien, van a estar bien, van a estar bien. ¿Eh? Los favores son poca cosa para nosotros. No, ahora sí. Te quiero montar esta manada. Te quiero montar, te quiero montar, te quiero montar. No, me van a comer, me van a comer y así va a ser, ¿eh? Los quiero mucho. Siempre te voy a recordar como el mejor en la reserva. Gracias. Tengo mucho que aprender de ti, llegaste. Nos vemos fuera, chicos, los quiero mucho. Bye, Nico. Sí, creo que sí. Te exitó siempre. Venga, halcones. Venga, halcones. Gracias, Nico, mucha suerte. Gracias, Eduardo. ¡Halcones! 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 ¡Halcones!